La encuesta, la encuesta soy yo Lo que tu ves en la calle, que se esta manifestando Lo que tu ves en la calle, que se esta manifestando Es gente donde Leonel, que por mucho van llegando Es gente donde Leonel, que por mucho van llegando Primera vez en mi vida, que estoy presenciando yo Primera vez en mi vida, que estoy presenciando yo Que diez más diez nos son veinte, y que ahora suman dos Que diez más diez nos son veinte, y que ahora suman dos Bárbaro, la encuesta Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias. Gracias. Gracias.